¡Hola chicos! Les voy a dar dos opciones y únicamente una de esas dos opciones será la respuesta. Así es que por favor piensen en alguna pregunta. Esta es la opción número 1 y esta es la opción número 2. Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un no. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta es un sí. Ahora nos vamos con la cartita de la ley de la atracción y esta nos dice Hay un valor evolucionario en mis preferencias personales. No subestimes el valor de tus preferencias personales para la evolución del planeta que depende de aquellos que están en el borde del pensamiento y que continuamente se están igualando a su deseo. Ese contraste, variedad, provee el ambiente perfecto para la formación de tus preferencias personales. Ahora nos vamos con la cartita de la ley de la atracción y esta nos dice lo siguiente. Recuerden que no le vamos a dar mucho pensamiento, es decir, lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de ver las cartitas será ese, será justo el mensaje. Salieron dos cartas, las vamos a tomar las dos. Uno nos habla de encanto y la otra de libertad. Ahora sí, nos vamos con la tirada. Y recuerden que ya se los menciono en cada uno de los videos como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el talud son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Te veo solo un poco ansioso. Esto sería todo. En lo que es la cuestión de dinero, aquí sí se ve que el dinero ha seguido fluyendo para ti, pero que de alguna manera tú no te estás controlando en los gastos que has estado haciendo. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos habla que se están dedicando a otras cosas y que por eso es por lo que no tienen pareja de momento. Para otros nos habla del surgimiento de ese nuevo amor, como que apenas están saliendo con alguien. Para otros de ustedes nos habla como que ya no saben qué hacer dentro de la situación donde se encuentran. Y acuérdense que en este punto yo se los digo, ya tienes que tomar una decisión y ver qué es lo que vas a hacer realmente porque no puedes estar así. O sea, en el momento en el que ya no sabes qué hacer es tomar una decisión como tal. Y para otros nos habla de mentiras, engaños, cosas ocultas, secretos. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.